buenas buenas muy buenas tengan todas las personas que me ven bienvenidos a un capítulo muy especial de sociología deportiva y en este capítulo de sociología deportiva vamos a hablar de análisis de entorno y cómo el análisis de entorno y la sociología deportiva pueden ayudarnos a entender qué pasa con el Real Madrid y qué pasa con el Barcelona en Champions y para eso hay que entender algo muy importante solemos pensar que el entorno o el análisis del entorno es estudiar todo lo que está por fuera toda la presión externa que nos impacta en nuestras instituciones o en este caso en equipos deportivos pero hoy desmontaremos un mito muy importante y por eso quiero que se queden pero necesitamos poner el contexto primero la situación es el Real Madrid y el Barcelona que no pueden ser más opuestas en la vida el Real Madrid es el rey de la Champions sin lugar a duda ha ganado 5 de las últimas 10 Champions y definitivamente es su competición favorita y por eso son favoritos siempre por el otro lado el Barcelona está atravesando momentos muy duros en la Champions su último trofeo fue el 2014 2015 y a partir de ahí puras decepciones goleadas dolorosas remontadas aún más dolorosas inclusive ir a la Europa League entonces porque estos equipos tienen realidades tan diferentes la sociología deportiva y el análisis de entorno ofrecen una manera de ver el problema no es la única idea esta es la idea que yo les voy a mostrar a ustedes no se molesten si tienen otra pues pongan en los comentarios pero con esto quiero explicar un poquito mi punto y de eso lo vamos a hacer con un experimento es el experimento del vaso para ese experimento lo primero que necesito es ponerme mi guante de presión externa este guante recoge algunas de las presiones externas que pueden aparecer en un equipo de fútbol o en este caso en la Champions por ejemplo el sistema de competición por ejemplo por ejemplo la opinión pública prensa redes sociales fanáticos los árbitros que te pitan los juegos los equipos con los que te enfrentas por ejemplo el Bayern de Múnich y las crisis que son externas al equipo crisis políticas económicas una pandemia lo que sea eso todo genera la presión externa y ahora hacemos el experimento del vaso y este es el vaso del Barcelona actualmente es un vaso puedes hacer lo que quieras con este vaso entonces qué pasa cuando tú agarras el vaso del Barcelona y lo colocas en el guante de la presión externa como era de esperarse el vaso se rompe ¿por qué? porque la composición interna del vaso cede muy fácilmente a la presión esta composición tiene factores como por ejemplo recuerdos traumáticos, falta de estabilidad, falta de experiencia inseguridades, etc. eso todo hace que el vaso sea frágil este vaso puede soportar cierta presión sí, si lo pones así pues sí, un poquito pero cuando la presión aumenta definitivamente cede ahora hagamos este mismo experimento con el vaso del Real Madrid este que está acá vamos a aplicar la misma presión que aplicamos con el vaso del Barcelona en este caso obviamente el vaso no se rompe es más puedo ejercer un poquito más de presión o mucha más presión y no se va a romper, sigue firme ¿por qué? por la composición interna del vaso está formado por experiencia, por estabilidad, por recuerdos gloriosos y con una gran confianza por sus capacidades este vaso podría romperse por supuesto, pero tiene que ver otro tipo de presiones y otra manera de poderse romper pero con presión externa así de buenas a primeras, muy difícil entonces ¿qué debe hacer el Barcelona? cambiar la composición de su vaso el equipo necesita fortalecerse desde adentro primero para que las presiones del exterior no sean tan determinantes trabajar con psicología por ejemplo, dejar de ver que el culpable es otro y empezar a asumir culpas dejar de ver los resultados como accidentes sino como consecuencias todo eso va a hacer que tu vaso sea más fuerte lo que no puede hacer el Barcelona es pretender ser este vaso no puede serlo aún porque en el momento en que empieces a pensar que eres el otro vaso pues en la primera presión se rompe el proceso es poco a poco un paso a la vez progresivamente para convertirte de este vaso de repente en este vaso que sigue siendo frágil un poco pero es más, es menos frágil que el otro poco a poco el Barcelona será un vaso más fuerte por su parte el Real Madrid debe mantener la solidez de su vaso asegurándose que nada lo debilite porque yo pienso que la única manera de debilitar ese vaso es por dentro deben aprovechar su momento para seguir fortaleciéndose pero entendiendo que esto es cíclico que a veces tienes momentos altos y momentos bajos y cómo manejar los momentos bajos cuando eres un poquito más débil ojalá el Madrid comprenda esto y puedan seguir en ese proceso de ser más fuertes ¿qué les pareció este experimento? ¿les gustó o no les gustó? dejen sus comentarios y compartamos lo que queramos decir gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y nos vemos en la próxima